Yo no puedo vivir si no es contigo No se encuentra el amor en cualquier sitio Sé que si tú te vas puede que nunca Que tú conoces y te vuelvas a ser el mismo Yo no puedo vivir con tantas preguntas Mírame a los ojos, a cara de tus dudas Si te pidas se ve que te amo con locura Puedes que escondes barba ya no te, ya no te En esta vida todo me desucioné, sucedé Del daño que otro te hizo no tengo culpa No tengo culpa No me lo merezco Y puede que nunca vuelva a creer en esto Tanto malo rato No puede ser bueno lo que no entiendo Es que entiendo como soy Vive de mis sentimientos Del gran amor que te tengo Tanto tiempo junto es que ahora me siento hasta ti Yo no lo dudo, mamá, mi corazón no está seguro Yo te lo vi, ahora dependo de tu culo No me sé tan loca, mirá como se ve uno, eh ¿Para qué tú querés? Dime, yo estoy perdiendo la gana de comer Creo que lo que pasa es que estoy obsesionado Parece que en mi vida no me había enamorado ¿Cómo quieres que yo demuestre? Si por tu amor me ando matando con toda la gente Estoy por encima de esto Te lo juro que si esto sale mal no habrá otro Te lo juro, mamá, tú no eres consciente de lo que paso Tu inseguridad solo me da malo rato y temo Un día cansarme, que pueda conmigo todos estos males Quiero decirte que todos los menos somos iguales Lo que aguanto yo por ti no lo aguanta nadie Por ti no lo aguanta nadie Y lo peor de todo es que él lo sabe Me voy a echar a la bebida O encima es culpa mía Mira que me lo temía Yo no puedo vivir si no es contigo No se encuentra el amor en cualquier sitio O sea que si tú te vas puede que nunca Aunque tú conoces te vuelvas a ser el mismo Yo no puedo vivir con tanta pregunta Mira que me lo son Es claro tu duda Si te fui a ser el mismo Yo no puedo vivir si no es contigo No se encuentra el amor en cualquier sitio Sé que si tú te vas puede que nunca Aunque tú conoces te vuelvas a ser el mismo Yo no puedo vivir con tanta pregunta Mira que los ojos aclaran tus dudas Si te fías se ve que te amo por locura Yo no puedo vivir si no es contigo ¿Cómo puedo vivir con tanta unaoka percentage? Gracias.